¿Te ha pasado que estás paseando tranquilamente cuando de repente... La vaca mariposa tuvo un terner, un vicerrito blanco como un bebé? ¡Mejorunga! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ramón, sácame esto! ¡Sácamela, Ramón, por favor! ¡Ramón, no! ¡Ramón! ¡Ramón, no te me distraigas! ¡Sácame esta cochinera! ¿Cómo que no sabes primeros auxilios, Ramón? Considerando que Ramón no se hizo el curso de primeros auxilios en la Cruz Roja, lo único que nos queda es la incineración. ¡Perdona tu pueblo, señor! ¡Listo! ¡Ya no tenemos sándihuela! ¡Eso, Ramón! ¡Aplaude, aplaude, mi niño! Soy Papi Freire, sígueme para más consejos.